3, 2, grabando Hola a todos ustedes, muy buenas tardes Estamos en Nihayu, Animate Y vamos a hablar de la animación Para los que tenemos la bandera Incindia de este Gran, bello, carote Que se llama Animar Tío Marcelino, muy buenas tardes Y bienvenido a que nos anime ¿Qué es Animar? Bueno, sí, efectivamente, un saludo cordial para todos los oyentes Y este es el tío Marcelino, quien les habla Animate, radio, animate Animación Es el arte de animar Un evento cultural Un evento donde hay artistas Donde hay niños Donde hay una fiesta infantil Puede llamar una fiesta infantil ¿Cómo nace una animación? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo hago? Mire, bueno, sí, efectivamente Yo les cuento una parte de mi vida 38 años de vida artística En Pablo VI Fue donde nació esta animación Con los niños Haciendo recreación Y casualmente es espectacular Porque realmente me siento Contento de animar al público A todos los que tienen Y les muestro Todo lo que es Las estrellas infantiles Tal es que Animación, eventos sociales Culturales Maquillaje artístico Y aquí está Una parte de todas las fotos Donde yo he tenido la oportunidad De hacer esta animación Aquí podemos ver varias fotos Donde yo estoy con Fides Con personas en condición de discapacidad Obras de teatro Y muchas, muchas cosas Aquí también podemos Unos payasitos Casualmente con la canción Que estamos escuchando Ahí están los payasitos marionetas Y con el El patrocinio de Mr. Brown De Bimbo Un rico Brownlee De Charquipe Y pague la factura De ETV No se olvide Con el patrocinio De Ministerio de las Tecnologías Y las Comunicaciones Mictic Mictics ¿Qué tal? Ya, mamá ¿Cómo se sintió Marcelino? Bien ¿Usted? Bien, Tomino Sí ¿Salió bien? ¿Esta cómo le apareció? Bien